Los uniformes, los rojos y los rayos, y aquí inicia el partido. Raúl Arbañanos, adelante. Gracias Juan Dossal. Vámonos con el primer tiempo de la gran final del fútbol mexicano. Necaxa y Toluca, 90 minutos o más para encontrar el campeón del fútbol mexicano. Pedro Pineda con la marca de Macías. Aparece Montes de Oca, otra vez Pineda. Empieza a buscar por dónde Necaxa, Picas Becerril. Aquí viene Pineda, tiene a Guinaga, Sergio Vázquez se mueve. Qué buen balón para Guinaga. Dentro del área, el disparo. Gol de Montes de Oca arrancando el partido. Apenas a los 42 segundos, un poco menos. El Necaxa la está metiendo Juan Dossal. Aquí está la repetición en la línea, habilitando a Montes de Oca, Núñez. Descuido del equipo rojo cuando se tejió el pase de Becerril. A Montes de Oca, Pineda, a Guinaga, a Vázquez que devuelve muy bien. Y a Guinaga que toca ahí al hueco, al claro, al espacio. Y Montes de Oca, con esa serenidad, con esa frialdad que les decía iba a jugar el Necaxa. Se está haciendo un gol que cayó como balde de agua fría aquí en la caldera del Diablo. Uno por cero, marcador global. Tres por uno. Y un exjugador del equipo de Toluca, Montes de Oca, sale. ¡Uy, a Guinaga tiene el otro! ¡Otro gol del Necaxa! ¡En un error de Albarrán! Se resbala, suelta el balón. Y arrancando el partido, llevamos dos minutos. Y el Necaxa está ganando dos goles a cero. ¡Qué bárbaro, qué falla tan tremenda del portero Albarrán! Estaba señalando Javier la concentración desde el primer momento, desde el primer minuto. Aquí está la jugada. El error grave del portero que resbala, sale demasiado. Pudo haber hecho muchas cosas, pero bueno, la que hizo, le cuesta el segundo gol. Saludamos ahí abajo a Nacho Suárez después de esta jugada. Aparece otra vez el grito de Diablos, Diablos, Diablos. Aquí la tiene Taboada. ¡Gol! ¡De Taboada! ¡Qué disparo de Taboada! ¡Le pega fuerte! ¡Paso! ¡Colocado! ¡Pegado al poste! ¡Dos goles a uno! Rápidamente los jugadores del Necaxa, Alex Aguinaga, los de experiencia, pidieron calma a sus elementos, que hay que tocar el balón en la media cancha. Lo que era felicidad en la banca. ¡Uy! ¡Cardoso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué partido, Daniel! ¡Sigue! Decía lo que era felicidad en la banca de los rayos. De pronto se tornó en preocupación. Sale Raúl Arias. Da algunas indicaciones a los rayos. ¡Qué partido, qué final del fútbol mexicano! A todo esto vamos 4 a 12. Se dudaba que jugara Wagner siempre sí jugó. Abundis en medio de dos sale muy bien. No, no es falta. Fue al balón. ¡Cuidado! Se aviva Alfaro. Y allá discuten entre Lalo Vilches y Becerril. Se quedó parado Vilches. El que le echó talento fue Alfaro y por poco hace el empate. Arranca Abundis, balón para Abundis. Abundis la tiene. ¡Qué bien le pegó! De aquí en adelante puede ser importantísimo el portero. Aquí viene Ríos. ¡Cardoso! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! Aquí viene Vukic. Este es buen jugador. ¡Miren qué buen pase! Puso para Abundis. La tiene la buena a la izquierda. ¡Gol! ¡Qué pase le puso Vukic! No hay fuera de juego. Abundis entra bien. ¡Qué bien controla! Se la pone la buena y le pega de maravilla. ¿Cuándo sale? Y definitivamente no hay fuera de lugar. Abundis controla. Hace la buena finta. El amague. Y saque ese disparo cruzado. Así que Toluca ya tiene dos. Aparece el dito de oleo oleo. Y Toluca se sobrepuso a dos goles. En dos minutos. Y esto está ya dos a dos. Aquí viene Cardoso. La tiene Cardoso. ¡Cardoso! ¡Tiro de esquina! Y viene el tiro de esquina. Toluca presionando en serio. El remate de Vukic. ¡Fuera! Está marcando en línea el equipo de Necaxa. Y esos pases lo están agarrando Cardoso. Ahí está la prueba. Los dos centrales están en línea. Y ahí está aprovechando perfectamente el equipo de Toluca. Ahora, ¿qué regreso de los tres defensas del equipo de Necaxa? Siga a los tres defensores de Necaxa. Se abrió mucho también. Y ya llegaron los tres. Pero es que se abrió porque Ríos también hizo el sprint. Se la jugó toda Ríos precisamente para obligar a Cardoso a jugar más hacia su derecha. Está intentando Necaxa lo que dejó de hacer. Controlar el balón. Guardarlo. Tenerlo. Pineda el disparo al barran. Habría quizá en las opciones del técnico Arias otro que pudiera hacerlo ya de plano. ¡Ruiz, el gol de Abundis! Prácticamente lo casamos en el aire. Abundis está haciendo el 4 por 4. ¡Qué gran remate de Abundis! Yendo al encuentro con la pelota. Buscando su desplazamiento. Y esto en este momento está en tiempo extra. Ruiz para Fabián Estay. El que sale a la marca es Cabrera. Pero muy tímidamente. Está ahí la suelta. Devolución de Cardoso. Fabián Estay. El disparo. ¡Ríos! ¡Qué juego! Al faro. Sergio Vázquez ya no lo puede perseguir. Tira el taco. Fabián Estay. Se mueve Bukic en el área. Pelota para Abundis. ¡Solo! ¡Gol! ¡Gol de Cardoso! ¡Goluca! ¡Cerca del campeonato! ¡Gol de Cardoso! La gente poquito sacadona de onda con el regreso de Toluca a su territorio. ¡Cerrado el remate! ¡Nadie lo alcanzó! Un bote caprichoso que se niega Pineda a darle una buena posibilidad. Pero la dejaron picar los rojos en el área. Esta es la repetición. Montesioca primero. Creo que le alcanza a tocar. Y luego Bukic se pasa el bote. No le favorece a Pineda. Nacho Suárez. Y vean Estay. Se quita al Chepo y saca servicio largo. Cardoso tiene posibilidad. Nos manifiesta otra vez su buena recepción con el pecho. Se quita Montesioca. Tiro de esquina para Toluca. Y luego le dio un golpe. Lo van a echar Nacho. Sí se va. Perdió la cabeza. Está amonestado. Aunque se tendría que ir por Roja directa. No fue un contacto muy fuerte. Pero ya había tenido un acercado ahí antes con Cardoso. Ahí cuando le gana en el tiro de esquina. Pierde la cabeza inocentemente Montesioca. Hace el movimiento con el codo. No tiene un contacto muy fuerte con Cardoso. Pero lo suficiente para irse justificadamente a las tribunas expulsado el necaxista. Y mira, además de eso, bueno, ya le quitó al necaxa fuerza para estos últimos cinco minutos. Es la desesperación. Pero además de todo, aquí tenemos la repetición. Es un codazo. Además de todo eso, todo el tiempo este que se pierde es en detrimento de su equipo y no del Toluca. Tres contra dos. Dos contra dos. Ahora tres contra dos. Tres contra tres. Cardoso. Se y el campeonato. No. Todavía Cardoso. Atrás. Está el remate. Palo. Taboada. Y Ríos. 44 minutos con 30 segundos. Nos avisas, Daniel. ¿Cuántos minutos indica? Este era el gol que mataba al necaxa, Daniel. Sí. Lo dice. Aquí está el gol. Cardoso. Se acabó. Toluca es el campeón. Cardoso finalmente aprovecha al necaxa que al final terminó ya no pudiendo más. Y esto se acabó. Vean la jugada. Servicio largo. En el bote se entrega el defensa. Cardoso sigue. Aguanta a Jalón. Y finalmente define para fusilar a Ríos. Y estamos ya en el minuto 45 con 30 segundos. El Toluca va a coronarse en casa en la bomodera. Y finalmente los fotógrafos quieren a Cardoso. Y este mesa, Enrique Mesa, finalmente va a tener, después de perder dos finales, la oportunidad de coronarse del fútbol mexicano. Vivió aquella siete detrás de Miguel Marín. Cardoso ahí forcejeando. Mide muy bien el bote. La intentó perseguir ahí Cabrera. Y finalmente la definición abajo. Y aquí ya es un caos, Javier. Hay una cantidad impresionante de fotógrafos. Ya todos adentro de la cancha. Arturo Bricio dice que faltan dos minutos. Acaba de decir que faltan dos minutos. Pero no puede renover el partido porque hay gente incluso adentro de las bandas. Es una cantidad impresionante de fotógrafos. Ya de periodistas que quieren estar cerca de los héroes de este partido. De los nuevos campeones, el Toluca. Aguinaga y Alvarrán cerrando con fuerza. Este no va a dejar de pelear. Así falta una milésima de segundo. Lo sigue intentando y tiene el tiro de esquina. Aquí está la repetición. Ahí Alvarrán muy bien porque la pelota baja. Iba a gol si no interviene Alvarrán. No se iba al travesaño ni arriba. Y viene el ecuatoriano. Faltará el... Bricio no está muy convencido de que Alvarrán esté lesionado. Y seguramente cuando la pelota se ponga en movimiento esto se va a acabar. ¡Acaví! ¡Toluca! ¡Campeón del torneo!